No hay rostro que me alegre, no hay plan que me entusiasme No hay metas y hay un sueño que soñar Tú te tienes la razón para seguir, pasar lento Sin ti, no hay vida si no estás tú Sin ti, no tengo valor Sin ti, no hay vida si no estás tú Sin ti, no encuentro valor Sin ti, no hay vida si no estás tú Gracias.